Estuve pensando en componerte una canción Si, está muy bien, es una fusión de pop contemporáneo en el cual mezclamos lo que es la balada, el pop y algunos sonidos electrónicos Son ritmos con los que yo me sentía más cómoda experimentando a la hora de componer y también tanto en el estudio como en mi casa fui como buscando un sonido que también fuera muy mío que sonara diferente a lo que proponían otras personas de pop y en el pop me encontré Bueno el sencillo se llama En donde estás y es una canción que habla de esas cosas que todos sentimos pero nunca decimos porque uno dice como que es que todos sentimos que hay una persona destinada para nosotros De hecho la letra de la canción dice no sé si estás en mi presente pero conectamos en alguna parte de mi mente Entonces pues no sé, el tiempo lo dirá Hola soy Diana Ponte y le quiero enviar un saludo enorme a todos los lectores de TV y novelas ¿Dónde estás? Aquí estoy mandando la señal ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!